Los moradores de la zona alta de la Ciudadela San Pablo están a la espera del arreglo de un daño en la bomba que dota de agua potable a varios sectores, que siguen sin recibir el líquido vital desde aproximadamente dos semanas. La dirigente barrial Mónica Vélez indicó que ya dialogaron con autoridades de Portoaguas sobre el tema. Dándole a conocer a ellos cuál había sido el problema de la bomba, 15 días irregularmente que no hemos recibido agua y quedamos reunirnos el día jueves en base ya a las noticias que tengamos, claro, el día de mañana, en base a las noticias que tengamos ya de la bomba y también pues el tema de que ya la gente se comprometió a que ellos iban a hacer el trámite de abrir su cuenta para que Portoaguas le pusiera un consumo estimado y empezar a pagar. Sobre el tema de la basura, Vélez indicó que en semanas anteriores el carro recolector no había pasado por las zonas altas, pero el problema ya fue solucionado por el momento. Además, espera que este año sea contratada la reconstrucción de las calles San Francisco de Asís desde la Venezuela hasta la San Rafael y el callejón 2 de la calle 20 de Julio, dijo Vélez. Dentro de la planificación que existe dentro del convenio 50-50, lo que se nos ha dicho por parte del ingeniero Diego Vélez, ingeniero Solís, es que tenemos dos calles. Una es que es la calle San Francisco de Asís con su cambio de alcantarillado sanitario y la carpeta asfáltica y el callejón 2 de la 20 de Julio también con su cambio de carpeta asfáltica, puesto que ellos ya tienen el alcantarillado sanitario con sus domiciliarias. Este problema de falta de agua ocurre en sectores como la Ciudadela del Rocío, calle Flavio Alfaro y demás zonas altas.